Ahí va Mira lo que me ha caído Mira lo que me ha caído Espero que esto no sea un mal presagio Bienvenidos a otro videomar de mi amigo Arregla Calderas Y hoy estoy delante de una caldera Fagodi A ver Voy a quitarme la mascarilla ya que no hay nadie aquí Y voy a repetirla Bienvenidos a otro video En el que comparto Mis experiencias Sobre reparación de calderas Y hoy voy a compartir Un marrón Que me he comido Vamos, estoy en mitad de ello Y veo que esto no avanza Esto se nos ha quedado aquí Enquistado Le he dado presupuesto para cambiar diferentes cosas La reparación era bastante grande Y el dueño se negaba a cambiar la caldera Quería repararla Así que pues le he dado precio Lo he aceptado Y me he puesto con ello ¿Qué es lo que le pasaba? Bueno, os voy a mostrar Lo que ya he cambiado hasta ahora Mira, aquí lo tenéis Todo lo que he cambiado He cambiado los latillos de gasoil Porque estaban podridos El vaso de expansión Porque estaba la membrana rota Entonces ya si pinchabas Aquí Pues me salía agua por aquí Por este lado He cambiado el pulgador Porque me tenía podrido El boiler La válvula de seguridad Porque goteaba Y el termostato de prioridad Porque Porque ya no iba respondiendo bien Eran muchas averías Todavía queda otra cosa Que os voy a mostrar ahora Y es el El gran dolor de cabeza La cal La cal Cuando estamos limpiando la cal En algunas calderas Hay cierto Punto O nivel De cal Que es mejor no tocar Es mejor sustituir las piezas Y vamos a ello No vamos a rechazar Este estacazo Que me acabo de pegar Porque me he pegado Un estacazo Pero de los grandes Porque llevo aquí ya Toda una mañana He ido a comer He vuelto Apago el desatascador Y he conectado La salida Del agua caliente Y la entrada De agua caliente Ahí Vale Pongo un latiguillo Porque Pues el racor de plástico Aquí normalmente No se va a encajar muy bien Así que el agua siempre es fuera Por si acaso gotea algo Veis que está Todo el suelo lleno De agua He echado bicarbonato En el suelo Pues si acaso Llega algo de ácido Pues que se neutralice Y fijaros Bien Intento bombear Y mirad lo que sale Antes salía un poquitín más Y al final Se ha terminado Por taponar Sí, sí, sí Esto Esto me lo he comido yo solito Cuando se te pone un boiler No puedes hacer nada No puedes hacer nada O te pasas horas y horas Mientras va cayendo la gotita Y otra Y otra gotita Y otra gotita Y viene El Espíritu Santo Y lo repara O nada Y es que Si cojo y estrangulo Porque claro Los que hacían a través De las tuberías del agua Lo he hecho Sin desmontar el boiler A ver Y doy al paso de agua Un momentito Entonces así No se me viene Hacia la máquina Y se supone Que tiene que venir Hacia el latillo Y se agotea Porque timbre el agua Pero muy poquito Ya se ha terminado De taponar La he cagado Tío La he cagado Y esos boiler No los venden Lo que esperabais Algunos de vosotros Que me comiera un marrón De estos Marrones me como muchos Al acabo del día Porque me mandan máquinas Que no queréis reparar vosotros O que no podéis Porque algunas veces Los marrones que me como Son máquinas Que se atragantan a vosotros Así que hoy Este marrón Ha terminado O ha llegado a su fin No, no, no No va, no va No va, no va, no va Voy a intentar meter Presión Por el agua caliente A ver si sale por el frío Y si no Damos por finalizado El trabajo Si os ha gustado el vídeo Darle a like Si queréis alguna piecacilla De estas Os pondré alguna En la descripción Incluso eso Voy a subirlo Esta vez Y es ahora Vuestro momento En el de hacer comentarios Hasta luego Ah, pues sí Sí, sí Sí, sí Lo hemos conseguido Uy, uy, uy Se me ha aparecido La Virgen Mira, mira, mira Como escupe Mira como escupe No está taponado Ya le vamos a salir Es que había un pedazo tapon Acojonante Se acaba de bloquear otra vez No me digas, tío Por tanto No tiras cohetes Antes de tiempo